Vamos a hacer un tema que no hicimos en toda esta gira. Hace un montón que nos lo tocábamos también. Es del segundo disco de Nada Personal. Si no fuera por. Podrías acercarte, un poco más. Podrías delirarte, un poco más. Podrías desnudarte, un poco más. Podrías arriesgarte, alguna vez. Podrías disociarte, alguna vez. Podrías excitarte, alguna vez. ¡Oh! Podrías sufrirte, podrías sufrirte. Podrías intentarlo, podrías entenderlo. ¡Si no fuera por! Podrías conquistarme, podrías transformarme, Podrías provocarme, si lo quisieras. Podrías motivarme, podrías invadirme. Podrías vulnerarme, si lo quisieras. ¡Oh! 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 Podrías divertirte, podrías intentarlo, podrías entenderlo. ¡Si no fuera por! ¡Oh! De vez en cuando viene bien De vez en cuando viene bien Podrías sumergirte Si no fuera por 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 si no fuera Gracias por ver el video.